...en coordinación con la unidad de cultura. Sin lugar a dudas lo más importante de este tipo de eventos no solo es el resultado de los mismos. El trabajo en conjunto para favorecer el sistema cultural de la ciudad es algo que queremos que marque la diferencia. En la unidad de cultura, como en todo el gobierno municipal, estamos abiertos a escuchar las diversas voces y poder sumarnos a sus proyectos, a sus ideas y a su visión. Y esta Feria del Libro, junto con el pasado Festival del Libro, deben de ser el inicio de grandes acciones en beneficio no solo de la lectura en Zapotlán, sino también de la cultura del libro y de las personas que se dedican a la venta de los mismos. Quiero también agradecer la disposición de apoyar de la Vocalía de Letras y sus representantes. Invito al público en general y a los diversos artistas de la ciudad a acercarse a la unidad de cultura y que juntos sigamos haciendo un cambio para que Zapotlán sea la ciudad de todos sus artistas. Felicito a los compañeros libreros de Zapotlán por este evento tan necesario y les reitero nuestro compromiso con su causa. Sin más, damos formal inauguración a la Feria del Libro Municipal, su edición 2022. Gracias a todos por estar aquí. Enlace, como toda actividad, de la necesidad de comunicar. Y las primeras vestigios que encontramos, empezando por los hombres de las cavernas que dejaron ahí sus pinturas lupestres, que eran ya parte de una comunicación, donde plasmaban la idea de cómo ellos hacían sus cacerías, ¿verdad? La cacería del mamut, o la cacería de animales, etc. Y que luego esto vino evolucionando. Estamos hablando de una historia de más de 4.000 años, donde van apareciendo las primeras formas de escritura cuneiforme en aquel tiempo, 4.000 años antes de Cristo. Maestro Sigala, luego enseguida van apareciendo ya lo que vienen siendo los pergaminos, materiales que se hicieron. Pues es muy importante que estemos reunidos para hablar sobre el libro, porque el libro es algo mucho más importante de lo que suponemos, ¿no? Pedro nos ha hablado de las tecnologías del libro. A veces somos muy inocentes, muy ígimos, respecto al libro, porque yo oigo a mucha gente que en las últimas, no sé, la última década, un poquito más, se ha preocupado mucho por la aparición del libro electrónico, y otros se han emocionado mucho como si fuese el invento que va a salvar a la humanidad. En realidad, el libro es el libro. No importa cuál tecnología se use, el libro es con tinta electrónica en las tabletas virtuales, pero también en papel impreso, pero también el libro lo fue en el camino, en el papiro, lo fue en la arcilla, en cera, lo fue en las descripciones de los monumentos antiguos, en las mismas cavernas, ¿no? Se dice que el libro es una de las tecnologías más importantes que se han inventado en la historia de la humanidad, son las más viejas, las más permanentes, la que menos modificaciones ha sufrido, pero la tecnología que sostiene el libro, más allá de sus variantes, de su formato, es la escritura.